Oye, mi Andrea, hasta hacemos fila para entrevistarte. Fila, fila, fila. Oye, ¿cómo te sientes de por fin que ya este lunes empieza Mi Camino es a Marte? Pues estoy súper emocionado, súper contento, porque también voy a hacer otra novela con Nick, pero estoy súper contento, súper, hiper, mega, verde, mega, contento. Oye, en la novela anterior, Susana fue tu mami, ¿y ahora qué va a ser? No me acuerdo muy bien, pero creo que va a ser mi tío, porque descubrimos que vamos a ser primos, pero no contamos, no contamos, no acostamos. Oye, y sin espolear, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esta telenovela? Mucho amor, mucho color, muchos... ¿ya te trepaste a un tráiler? Pues la verdad no me he trepado aún, o sea, no me ha subido, no me he... Pero lo mejor es que creo que van a estar padrísimos toda la novela. Bueno, va a estar padrísima toda la novela. Oye, cuéntame, ¿cómo es Gabriel Soto? ¿Si llega a sus horas? ¿Si se aprende sus textos? ¿Todos se aprenden sus textos o también se los tienen que dictar? Todos, todos, hasta yo, hasta yo. ¿Y a ti quién te ayuda a estudiar? Mi mamá, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué lugares han visitado, de las locaciones o todo ese foro te ha tocado a ti? Foro y locaciones. ¿Si? ¿Y te gusta más la locación o el foro? Locaciones, porque me toca estar encerrado en foro. Oye, pero tienes que ir bien desayunado porque ya ves que tu mamá luego te manda desayunado, ¿verdad? Sí. Manda piojitos arriba. ¿Verdad? O luego allá me compró unas lechitas, pero luego se dice... No, que ya hemos gastado mucho y ni he comido nada. ¿Verdad? Sí, ya te hemos cachado, ¿verdad? Una cortita, una juguita o algo, ¿no? Pues definitivamente debes estar muy contento de que el señor Nick ha elegido nuevamente para que sigas creciendo como actor. Pues sí, pues estoy muy emocionado de trabajar nuevamente con Nick porque me dio otra oportunidad de trabajar con él, dos novelas con extra producción que me ayuda también a estudiar mi maestro Beto. También me ayuda a hacer las emisiones. Pues invita al público, ocho y media, el próximo lunes. Ocho y media, treinta, creo. Sí. Siete de noviembre, ocho, treinta de la noche. Muchas gracias, mi niño. Adiós. Adiós. Besos y abrazos. Adiós. 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 Gracias.